entonces, ¿cómo consigo eso? ¿cómo consigo que la gente vuelva a Ethereum? bajando las comisiones y haciendo que gente que tiene proyectos como el que tengo yo se planteen ir a Ethereum por la baja comisión ya está entonces, si yo aquí no hubiera 2, 3, 4, 5 jamás me plantearía irme a Ethereum así de claro, no me lo planteo ¿para qué coño no lo voy a plantear? o sea, te vas a Binance te vas a Base, te vas a Arbitrum te vas a Tal cuando te planteas el ir a una digamos, a una red de bajas comisiones por las transacciones pero una vez que esto baja oye chicos, nos vamos a Ethereum que por lo menos lo vemos como más sostenible en el tiempo no sé mira porque a nivel de proyecto que es un poco ya con esto ya acabamos la reunión a nivel de proyecto para mí los proyectos tienen que tener digamos tres cosas a nivel de desarrollo con el tiempo sobre todo para ayudar a la gente la primera tú cuando vendes el token en cuanto sale al mercado o sea, tú vendes el token en pre-venta o lo tienes al principio tipo Freni y demás para desarrollar el proyecto con lo cual una vez que sale un mercado el token tiene que estar por encima de los precios de pre-venta es decir lo que tú has cogido te sirve para financiar el proyecto y desarrollarlo y a partir de ese momento cuando salga al mercado tiene que estar por encima si no está por encima puede que puntualmente alguna vez esté por debajo pero puntualmente o sea, esto no tiene sentido o sea, esto es una barbaridad y dice no, es que Freni nos lo dio en un airdrop coño, ya sí pero la gente que vendió aquí alguien lo compró pensando que el proyecto iba a desarrollar luego han estado comprando gente este token a tres a dos a uno a uno y medio a cero cinco a cero seis cero siete ya lo tienes en cero punto cero ocho que es una barbaridad o sea, luego a ver que si algo sale a uno esté durante un tiempo a cero setenta y cinco es razonable pero no si algo sale a uno no tiene ningún sentido que esté a cero diez o a cero cero coma cero cinco al cabo de tres cuatro cinco seis meses es una vergüenza entonces nosotros el compromiso que tenemos vamos a cambiar la marca el compromiso y para eso desarrollamos el proyecto es que el veintidós de junio del año que viene del año dos mil veinticinco esté en cero punto cero cuatro cuando salga a los mercados es decir si tú la compras a cero punto cero uno seis seis obtienes este beneficio que estamos hablando de ahora estamos en septiembre pues son prácticamente nueve meses en nueve meses más que duplicas el precio del toque que es algo para desde mi punto de vista lo no o sea quizás es mucho pero pero tienes que desarrollar el proyecto en el tiempo y darle liquidez a la gente para que recupere esa inversión y si no puedes garantizar ese precio salir más tarde si no puedes garantizar que la gente vaya a tener un beneficio pues no salgas en nueve meses o sea en un año o sea el año y medio pero si sales ese rendimiento el segundo paso que tiene que tener un proyecto y lo sacamos es que durante el tiempo que tengas el toque hasta que salga al mercado le des un rendimiento a las personas que eso para nosotros es fundamental es decir oye yo te he comprado en el mes de enero y tú lo vas a sacar en año y medio de que hago año y medio esperando como un tonto pues al menos dale un rendimiento aunque sean tokens claro la persona que compran los tokens nueve meses antes va a recibir más que la persona que compran los tokens pues tres meses antes eso es normal entonces eso lo tiene que tener un proyecto pero no el nuestro sino cualquiera es decir oye los tíos que más te interesa que se impliquen en el proyecto son los que te han adoptado inicialmente es decir esta es una explicación que hago para mi proyecto pero que me gustaría ver en todos los que te han adoptado inicialmente son tus primeros embajadores para mí y esos los tienes que dar una retribución inicialmente evidentemente se lo vas a dar en toques del proyecto porque el proyecto está en desarrollo pero son los que te van a hacer la embajada mira he invertido en este proyecto el proyecto es un proyecto que va mejorando con lo cual el precio del token tiene que subir como cualquier proyecto cualquier proyecto que tú desarrolles las primeras rondas son a un precio más bajo que la ronda sexta o séptima que es un precio más alto que es normal a medida que se va desarrollando el proyecto y se va metiendo pasta y se van haciendo cosas pues la ronda 8 es mucho más cara que la ronda 1 entonces dar un rendimiento no tiene por qué ser un 25% puede ser un 10 puede ser un 5 puede ser un 8 puede ser un 15 pero dar un rendimiento dar un rendimiento del proyecto o sea de los toques del proyecto hasta que una vez que se liste una vez que se liste el proyecto y una vez que el proyecto esté lanzado ya oficialmente y ya esté produciendo oficialmente y vendiendo oficialmente y generando oficialmente a partir de ahí tienes que distribuir la pasta entre los que tienen el toque pero no la pasta en toques y que luego el tío la venda en un exchange no la pasta en dólares o sea directamente tú le tienes que dar dólares a la gente es decir está muy bien que genere comisiones Fren está muy bien que genere comisiones el proyecto que sea pero tú a partir de ese momento a partir del momento que empiezas a funcionar tienes que repartir dólares lógicamente proporcional a lo que tú generes y lógicamente dejando una parte para reinvertir dentro del proyecto pero otra parte para retribuir a los inversores porque como recompra como recompra acciones de la propia empresa para que aquí hay dos formas de hacerlo pero crear como un suelo es decir lo que nos vale es dejar el toque cuando eso fríen y venga y sabes entonces llegará un momento igual que entran y hacen un suelo pero eso está feo cómo se desarrolla todo esto porque ya tú la confianza tú dices que son piratas sabes no lo ves como diciendo es un proyecto serio bueno yo estoy aquí a ver si esto hacerá un por diez o otro especulando pero no es un sitio seguro para decidir meter mi pasta aquí porque confío en esto sabes que no no da seguridad ninguna por lo menos a mí no a ver nosotros lo que hacemos es sacar el beneficio de la mina y reinvertir dentro del proyecto el cincuenta por ciento y el otro cincuenta por ciento repartirlo entre los que entre los inversores de los tokens entonces hemos hecho un cálculo y para el primer año estaremos repartiendo mensualmente entre uno y cuatro dólares cada diez mil tokens que es un poco el objetivo a ver que si generamos más pues mejor pero 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 por lo menos eso por lo menos que los inversores que han apuntalado el proyecto inicialmente empiecen a recibir un rendimiento mensual a partir de ese momento ese es el objetivo el objetivo es que cada cada mes se reciba un rendimiento entonces la base del proyecto es que la compra ahora sea mucho más barata que el precio listado en los exchange centralizados con lo cual tienes un 100 120 un 100% de beneficio seguro que luego tengas un rendimiento durante el tiempo que tengas los tokens o sea que no estén muertos sino que los tengas estaqueados y tengas un beneficio adicional con lo cual si tú durante nueve meses oye pues vas a conseguir si tienes 100 pues a lo mejor tienes 115 120 ¿vale? porque han pasado nueve meses al 25% más o menos pues te está dando un 20% y que luego una vez que salga o lo vendas o te los quedes y empieces a recibir rendimiento del uso del producto ¿vale? porque hasta ahora la mayor parte de los proyectos o sea lo único que recibes es si el precio sube ganas dinero y si el precio baja no pues no macho tienes que darle rendimiento del propio proyecto o sea no del no de que yo lo venda en el mercado entonces estos son los tres pilares del proyecto y que no lo encontramos en casi ningún sitio y nosotros lo vamos a conseguir ¿vale? bueno lo dejamos aquí nos vemos la semana que viene venga muchas gracias y que ya y os iremos anticipando novedades que tenemos en el proyecto que vamos estupendamente bien pues como decimos siempre un abrazo y hasta siempre venga hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.